La amiga patria, una jornada solidaria realizada recientemente en el viejo edificio de la cooperativa Dignidad y Vida Sana, articuló el trabajo de la Fundación Épica junto a diversas organizaciones sociales. El tercer congreso latinoamericano de prácticas estratégicas se desarrollará en la ciudad de Santa Fe en noviembre próximo con la idea de aportar para mejorar la calidad de vida y el trabajo de millones de personas en nuestro continente. Bueno, a mí me invitaron a participar de esta experiencia y realmente creo en la construcción con los otros en un sentido amplio, ¿no es cierto? No trabajar para el otro, sino con el otro, junto al otro, ¿no? Creo, bueno, yo estudié Historia, estudié Antropología Cultural también, entonces creo en las construcciones de todos, donde nadie quede afuera. Y creo también que la teoría se apoya en la práctica, uno construye desde la acción, ¿no es cierto? Y que todas nuestras acciones, como decía de Mercedes, son políticas, independientemente del partido al cual uno pertenezca, ¿no es cierto? Creo que hay que volver a construir entramados donde todos nos descubramos como parte de esta patria y que nadie quede afuera. Estereotipos que se construyeron y, bueno, hay que empezar a deconstruirlos. Y una forma es todos, entre todos, como un entramado, donde somos todos personas y a todos nos pasan las mismas cosas, donde yo le doy a uno y el otro me da a mí. Estamos acá en el taller de residuos sólidos urbanos, tratando, diríamos, de reciclarlo, usando un término, recondicionarlo entre todos, poniendo, mejorando las condiciones para el trabajo de la cooperativa, digamos, ¿no es cierto? Y, bueno, todos juntos, ellos, nosotros, gente de la UBA, realmente un entramado. Y depende, nos dividimos en varios equipos, donde interactuamos todos en los equipos. Yo, particularmente, estoy en la limpieza de aquel salón con el objeto de limpiarlo, pintarlo si llegamos. Otros están con las conexiones de agua, otros limpiando los espacios para ver si puedo hacer una huerta. Bueno, recondicionando desde varios lugares, no sé si ustedes vieron, recorrieron. Hay distintos espacios en los cuales estamos tratando de volverlos más dignos, digamos. Y en el colegio nuestro es un grupo así heterogéneo, hay desde papás, maestros de primaria, religiosas, espaciosas, algún exalumno, alguna alumna, catequistas, profesores. Después hay gente de la UBA, también, y la gente de la cooperativa, todos trabajando juntos. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.